Solón Guerrero, presidente de Faganic, asegura que el sector lácteo avisó a buen cierre de año en cuanto a producción, aunque expresaron que tienen cierto temor por el invierno. Ahorita el invierno comienza a sentirse, por decirlo de alguna manera, porque hemos estado con un invierno bastante disparejo. Se creía que íbamos a tener de neutro y eventualmente una niña, pero la verdad que ha sido bastante seco. En algunas zonas, ha sido bastante variable en la zona, por ejemplo, zona central, Caribe, pues siempre las lluvias se mantienen, pero en lo que es la parte del corredor seco ha estado bien variante. Ahorita ya comenzó a llover un poco más, se está aprovechando mucho el tema de la preparación, de la alimentación para el verano, las siembras de los orgos, los pastos de corte, etc. La producción se ha mantenido bastante estable, inclusive los precios se normalizaron un poco después de aquel golpe de leche, entre comillas, que hubo en junio, antes de junio, mayo, ya de junio para acá. No son los precios que nosotros quisiéramos, creemos que se puede tener mejor precio. Sin embargo, pues al menos no han seguido bajándose. Entonces, pues eso es una buena noticia que tenemos. Y con el tema de las lluvias, que estamos muy contentos también. La verdad que estamos bastante temerosos en lo personal también, porque a mí me afectó muchísimo los dos huracanes del año pasado. Me afectaron de manera directa y este año, a como se va desarrollando el invierno, la verdad que tenemos algún temor de que el cierre sea demasiado violento. Del techo para arriba, solo Dios es el que manda. Entonces, lo que hay que pedirle es a Dios de que nos trate con misericordia y que podamos seguir adelante, desarrollando este país y sacándolo adelante por el bien de nuestras familias. Guerrero expresa que el sector ganadero en general podría tener un aumento del 27% de precios internacionales al cierre de este año, lo que en comparación con los últimos años refleja cifras positivas para la economía. Yo creo que va a ser un año, un cierre bastante interesante, mucho más creería yo que los últimos dos, tres años, cuatro años inclusive, podemos andar como sector ganadero, entre leche, carne, subproductos y eso, arriba de 900 millones de dólares, cosa que el año pasado se cerraron con 772, 775 millones de dólares. Entonces, creo que puede haber un incremento bien interesante, muy, muy, muy interesante en relación al año anterior. Ha ayudado mucho el tema de los precios internacionales, lógicamente los volúmenes se han aumentado un poco más, hablamos de un 27%, 21% aproximadamente, incremento en volúmenes y en valor de un 23%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.